¡Mi padre! Buenas noches a todos. Aquí está mi hija, dice hola. No puedo decir hola. Hola. Es mi niña. Bueno, como pueden ver estoy de deporte. Empiezo mi sesión de deporte que hago cada dos días. Quiero dedicarle este video a ustedes para animarles, para decirles que esto no es un tiempo perdido, es un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, para cambiar, para pensar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes, para pensar, reflexionar en qué cosas podemos cambiar para mejorar nuestras vidas, para valorar lo que tenemos, la sanidad pública, por ejemplo, que es muy buena, dentro de sus efectos es lo mejor que tenemos, a los médicos, a los enfermeros, a la enfermera, a la celadora, a los celadores, al personal de limpieza, que los ya me regañaron por eso, es verdad, es una limpieza de los hospitales. También para recordar lo bonita que es nuestra Málaga, porque vivo en Málaga, el mar, el sol, la gente, pasear por el paseo marítimo, disfrutar de esas cosas. Es un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, reflexionar sobre todo aquello que tenemos y que no valoramos cuando estamos bien, cuando podemos salir, cuando podemos entrar y podemos quedar. Valorar a los amigos que no vemos, pensar en esas pequeñas cosas que no valoramos y nos quejamos de las cosas que no tenemos. Ahora no tenemos esas pequeñas cosas. ¿Qué importa a los demás? Cuando no tenemos libertad, cuando no podemos salir, cuando no podemos entrar, cuando no podemos ver a nuestros amigos, ni podemos salir a correr, ni podemos salir a respirar el puro de Málaga, del mar, el paseo marítimo que tenemos cerca. Por eso le digo, no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado. ¿Por qué? Porque después de esto, todos, incluyo a mí, valoraremos muchísimo más todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y por otro lado puedo decir que también pude jugar con mi niño al virus, pude hablar un poquito más con mi nena, aunque habla poco conmigo aquí, porque ya es una preadolescente y pasa un poquito de su papá, pues bueno, eso es lo que hay. Los niños pasan de los padres. ¿Y qué vamos a hacer? Y lo más chiquitito está más pegado a mí, jugamos a muchas cosas, nos divertimos. Bueno, ella no quiere jugar mucho conmigo a mi hija. Ella juega a sus cosas, mi niña, que ella tiene 13 años y ya, ¿qué voy a hacer? Pasa un poquito. Pero bueno, yo les quiero mucho a ellos, ellos me quieren mucho a mí y lo importante es que ella sabe que su papá siempre está aquí para ayudarle en lo que haga falta. Entonces le digo a ustedes que hagan lo mismo, que valoren lo que tienen, que reflexionen en lo que, de lo que tenemos y no nos quejemos nunca, nunca, nunca más de las cosas que no tenemos. Y lo que no tenemos, luchemos todos los días cambiando para conseguirla, porque se puede conseguir todo. Todo lo que uno quiere se puede conseguir cambiando y dando lo mejor de uno. Fundamental. y recuerden que esto también pasará y ya está pasando. Adiós y me pongo a hacer deporte. Ya tengo puesta la muñequera. Adiós. Chao. Un beso.